A mí me tocó hablar sobre las enfermedades musculoesquiléticas en las ancianas. Mi nombre es Andrea Danae Rodríguez Guerrero y la materia es bioquímica. Bueno, estas enfermedades mayormente se dan en las personas ancianas o las personas mayores de 60 años. Este dolor aparece con más facilidad en los músculos ya que todos y cada uno de sus diferentes órganos y aparatos sufren pérdidas en el curso de su envejecimiento y hacen que los sistemas defensivos se encuentren limitados. ¿Cuáles son las enfermedades patológicas que se desencadenan? Las enfermedades crónicas que se presentan son afectadas por los músculos, los huesos, las articulaciones y sobre todo en los tejidos asociados como tendones y los ligamentos. Estas suelen causar un dolor entre el 60 y 80% de los ancianos que causan un dolor ognológico. El dolor ognológico que presentan son dolores que se padecen por los tratamientos adquiridos entre las enfermedades desencadenadas. Este dolor hace que las rutas metabólicas en un anciano presenten con mayor facilidad pérdidas. Las enfermedades patológicas requieren de bastante responsabilidad, de bastantes conocimientos para así después nosotros informarnos de los cuadros dolorosos que consecuentan las enfermedades. Cada organismo y cada enfermedad compete a desarrollar una enfermedad musculoesquelética. Se tiene comprobada que cada una da dolor ognológico y es desarrollado entre un 60 y un 80% de las personas mayores de 60 años. Los objetivos de mi PIF es conocer cuál es la finalidad de este artículo y de las diferentes enfermedades desencadenadas. El segundo es identificar cómo es que surge la ruta metabólica y saber qué ruta falla en estas enfermedades. El tercero y el último es saber qué es lo que causa estas enfermedades y los síntomas que surgen en ellas. Estas enfermedades también son clasificadas y son distintas las que se van desencadenando del músculo esquelético y son ventajosas porque sufren los mismos dolores y que son dolores en la cadera o dolores en la columna. Estas también pueden ser fracturadas. Las enfermedades que se desencadenan de este músculo es la osteoporosis, la osteoartritis, la antiosteartritis, la sarcopenia, el reumatismo de tejidos blandos, la fibromialgia, la artropatía por cristales, la polinialgia reumática y la artritis reumatoide. Yo me enfoqué un poco más en la enfermedad de la osteoporosis. La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente en las personas de la tercera edad o en las personas mayores a 60 años. Su frecuencia de esta aumenta con la edad y constituye a una causa importante de morbilidad en el anciano que conlleva a que él tenga discapacidad, desfiguración y hace que ellos caigan en una hospitalización. La osteoporosis se caracteriza por el deterioro del tejido óseo que es compuesto por pérdida de masa ósea. Aquí puse un ejemplo de que empieza el dolor de espalda que se va constituyendo a tener una fractura ya sea de columna o ya sea de la cadera que pues son las complicaciones que hace la osteoporosis para después tener la pérdida de masa muscular la cual debilita los huesos. Estos también tienen una ruta metabólica que empiezan por la miofibrilla y después la miofibrilla hace la función de que lleva a cabo la contracción muscular. Después sigue el retículo sarcoplásmico que permite la concentración de los iones, la triada que es fundamental para la contracción, la nebulina que se dispone a partir del disco Z y su función es alinear los filamentos finos. Y por último la titina que estabiliza la posición de elementos contractiles y funciona como un muelle para devolver la elasticidad para así que las fibras musculares hagan una relajación. Como conclusión puedo decir y puedo explicar que esas enfermedades patológicas afectan más en las personas adultas por lo mismo que su organismo está más avanzado y sufre deterioros. Es por eso que como lo decía también con la calidad de vida que ellos llevan aumenta el riesgo de que sufran una mortalidad que son pérdidas como la descalcificación de huesos, la pérdida del tejido muscular y la pérdida de hormonas. También es importante saber que los ancianos es más probable que de porque empiezan a tener un déficit en rutas metabólicas que pues no es más probable que les de en un joven porque las rutas metabólicas están en el mejor estado. Gracias. Gracias. Gracias.